Continuando con más informaciones familiares, una jovencita que padece de cirrosis hepática, claman a la ciudadanía para costear un trasplante de hígado a un costo de 1 millón 400 mil pesos. Julia Paredes de 16 años quiere seguir sonriendo a la vida, pero para ello necesita un trasplante de hígado. A todas las personas que me están viendo ahora que mi hija tiene cirrosis hepática, tiene problemas de hígado, y hay que hacerle un trasplante de hígado, lo cual la cotización es 1 millón 400 mil pesos. Soy doméstica, no tengo dinero, no cuento con ese dinero para hacerle trasplante. Si usted quiere ayudar a esta jovencita con su cirugía, puede llamar al teléfono de su madre al 809-865-1661 o depositar algún aporte a la cuenta 769-884446 del Banco Popular.